al parecer eduardo capetillo no ayuda mucho en la carrera de su esposa hasta el productor juan osorio está un poco cansado de él así como lo escuchan bienvenidos a un nuevo vídeo en famous clouds up eduardo capetillo además de ser esposo de bibi gaitán es todo lo demás que ustedes se puedan imaginar y lo que no el que ha estado ahí al 100 conmigo y que yo tengo esa tranquilidad es mi esposo al parecer bibi estará en un nuevo proyecto junto a juan osorio pero aquí su esposo no la deja estar sola ni por un instante es más el mismo productor aseguró que cuando decidió contratar a bibi gaitán y estaban reunidos hablando del proyecto quien se encontraba en el lugar era el mismo eduardo capetillo además de esto sería él quien hablaría en toda la reunión y no solamente dio opinión sobre cuánto debería ganar su esposa teniendo el papel principal sino que también tuvo que leer el guión para así poder aprobarlo le doy gracias a dios y pues sí a la vida por por ese regalote al parecer dicen que todavía falta que los directivos de televisa aprueben esta producción pero sobre todo que juan osorio acepte trabajar o estar con eduardo capetillo porque el actor ya comenzó a darle indicaciones tanto a su esposa como a los demás trabajadores y no sólo a ellos sino también al mismo juan osorio y eso sí que es algo un poco incómodo aunque el productor dice entender un poco la actitud que tiene eduardo capetillo y que está cuidando muy bien a su esposa de cualquier otra persona pero que cree que exagera un poquito por otra parte también osorio asegura que le cae muy bien eduardo capetillo porque tiene personalidades similares sobre todo en cuidar a sus parejas además expresaría que si uno tiene algo pues debe cuidarlo pero algo que si no le gustó al director es que eduardo tomara las riendas como que si él fuese el productor de este nuevo proyecto y que quisiera tener el control sobre su esposa y sobre las personas que hablaban con ella entonces como vivi gaitán tiene el papel principal pues él estaba aprovechando para darle indicaciones aunque juan osorio ha tenido inconvenientes con eduardo dice estar agradecido porque ha querido ayudarlo a apoyarlo en este proyecto pero desde el momento en que han tenido contacto no lo aguanta ya que no deja a su esposa vivi gaitán ni siquiera respirar y esto es lo que puede hacer que tomen una gran decisión y puedan cambiar de protagonista y así como lo oyes vivi gaitán regresa nuevamente a la televisión recordemos que la última vez que ella estuvo fue el pasado 2020 cuando tuvo una aparición especial en el programa pequeños gigantes pero ahora regresa con más fuerza ya que estará en un nuevo proyecto siendo la protagonista de una nueva versión de un clásico de la comedia mexicana esta nueva producción se trata de la criada bien criada que ahora se llamará despacito muy despacito la criada bien criada en su tiempo fue un programa muy famoso en la televisión mexicana que estuvo en los años 70 y lo protagonizó maría victoria pero ahora saldrá despacito muy despacito y dice que presentarán un capítulo cada semana si te gustó el vídeo del día dale like si es primera vez que pasa suscríbete a nuestro canal activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y síguenos en la red social de facebook gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final esto fue famous close up nos vemos en un próximo vídeo